Bueno Carlos, ¿se puedo hablar de mala suerte hoy? Porque Almagro defensivamente anduvo bien y marcó más que nada a los dos jugadores que tenía que hacerlo que era Soriano y Luca Ferreiro sin embargo, cuando todos quedaron libres pudieron facturar ¿se puedo hablar de mala suerte hoy? No, no, no hablar de mala suerte no yo te puedo analizar el juego creo que nosotros el primer tiempo nos jugamos bien creo que fuimos superados el segundo tiempo le encontramos la vuelta al medio campo, a la mitad de la cancha creo que ahí el segundo tiempo equilibramos el juego tuvimos situaciones de gol pero bueno, Atlanta tiene jugadores de otro nivel marcaron la diferencia yo creo que ahí estuvo la superioridad el primer tiempo nosotros no jugamos bien el segundo tiempo mejoramos creo que pudimos mantener el empate que creo yo que el resultado fue justo Carlos, ¿te vas conforme? ¿pesa a la derrota? ¿se puede ver de esa manera? No, no por lo que se hizo el primer tiempo el primer tiempo nosotros no jugamos bien como mal no encontramos la pelota no encontramos el juego por eso realizamos un cambio en el entretiempo creo que el segundo tiempo sí encontramos el juego manejamos la pelota emparejamos las situaciones y bueno, Feroz nos marcó la diferencia un jugador de otra categoría un delantero importante ¿habías pensado por ahí le sumar un trabajo especial para él? ¿para cómo tomarlo? ¿ensumarlo? sí, sí, obviamente nosotros estábamos hablando sabíamos que ellos jugaban con un delantero solo y que solo se tiraba atrás y que la NAR de Dani Franco yo que sabían que es un delantero que se mueve por todo el frente de ataque pero bueno a veces el desarrollo del juego lo perdió al delantero un jugador interesante que se mueve bien y bueno marcó la diferencia pero el segundo tiempo rescato el segundo tiempo de nosotros que manejamos la pelota estuvimos a la altura conseguimos juego creamos situaciones de gol pero bueno no nos alcanzó Carlos, se terminó el invicto tuyo por lo menos en Almagro sí, bueno era una racha linda porque nosotros podés seguir insistiendo y manteniendo el juego manteniendo el equipo eso también es importante la confianza del jugador pero bueno ya está ya esto está para analizarlo es historia y ya tenemos que empezar el próximo fin de semana gracias Carlos el tema de la pelota cruzada los centros cruzados sigue siendo un déficit para Almagro más allá de que el trabajo defensivo estuvo bien porque el gol de hoy el segundo viene de la pelota cruzada contra Central Córdoba también y con Brown también sí, puede ser si se analizan los goles como fueron es un tema hablado charlado entrenado pero bueno el desarrollo del juego por ahí te lleva a perder ese tipo de marca las situaciones pero bueno hay que seguir muchas gracias Carlos muchas gracias